No se podían pasar sus gritos. Y no, la verdad que me pasó todo. Mire, desde que llegué, en la fiscalera acá no sé si se dio cuenta, pero solo sube. Es una treta, un encambio del sistema capitalista, para que una vez que entra no pueda salir. No. Está todo pensado, mire, cómo ha pensado el líder de todo. Ajá, sí, sí. ¿A mí quién sabe lo que me pasó del líder? ¿Qué le pasó? No puedo ir a acabar, tengo que ir a buscar un tímido. Ay, pero qué guadona que es. De eso se va igual. Se viste que lo fríen con grasos de rincuino. Y el tímulo se te quede como un graso de rincuino. ¿Oíste? No está bien. Bueno, ¿qué tal si antes de que empiece el show, entramos en calor en el cuerpo? Me parece bien. Pero entrar en calor es como entrar en confianza. Más bueno. Más bueno. Yo soy un hombre de sangre caliente. Yo soy latino. Sí, sí. Bueno, yo creo que en unos minutos más... Espere, 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 espere. ¿Tiene apagado su celular? Porque recuerde que no hay nada más real que la Navidad. Y si usted está viendo un espectáculo, y de golpe está sacando fotos compartiéndolas, se pierde el espectáculo. No sé si usted lo había notado eso. Pero mientras más uno se encorva sobre su aparato telefónico, es más probable que le vaya saliendo una creta en la parte del radio. Y después se lo lleven detenido por parte. No puede ser. Sí, porque sabe que yo tenía un tío que tenía un teléfono inteligente, y fue que era tan inteligente que era más inteligente. Se dejó el teléfono. Sí, sí. Y lo mandaron de vuelta a hacer jardín y todo. Oiga, ¿y algunos de ustedes saben a qué hora que se echó? A las 7. A las 7. Entonces, podríamos decir que la gente tiene tiempo para ir al baño. Sí, sí. No sea cosa que le tardí tanto. ¡Oh, lo pasó la otra vez!